1.400 metros y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable al centro de la cancha Argenis señala el camino a medio cuerpo por fuera Mr. Miner a medio cuerpo también por dentro emparejando Il Magnifico cuarto corre mismo a tres cuerpos a cinco cuerpos Luke Strike descuentan los primeros 350 de carrera aparece en la punta Il Magnifico estiró dos cuerpos Argenis queda en el segundo lugar tercero por fuera Mr. Miner a medio cuerpo Argenis cuarto mismo a cinco cuerpos a ocho cuerpos cierra Luke Strike faltan 800 para la meta sigue en punta Il Magnifico a tres cuerpos Argenis segundo a cinco cuerpos corre Mr. Miner a cinco y medio mismo y en el último lugar Luke Strike faltan todavía 550 Il Magnifico adelante con cuatro cuerpos de ventaja Argenis viene en el segundo lugar tercero por fuera Mimo enseguida por dentro Mr. Miner y tratando de acortar Luke Strike ingresaron a tierra derecha Il Magnifico adelante asoma con fuerza Luke Strike tercero Mr. Miner faltan 200 Il Magnifico ataca por fuera Luke Strike que ya domina tercero Mr. Miner faltan 120 pasó de largo Luke Strike a dos cuerpos Mr. Miner tercero Il Magnifico va a ganar el favorito Luke Strike luego Mr. Miner Il Magnifico Argenis último Mimo y así llegaron un gol libido ch하면 que ya hay�� chub tava no y chum